Encontrar unas mallas adecuadas para entrenar no siempre es una tarea sencilla. Dependiendo de tu estatura, seguramente te hayas topado con algún que otro modelo que te quedaba demasiado largo o justo todo lo contrario. Y eso por no hablar de lo incómodos que son los leggings que, a medida que haces ejercicios, se van cayendo. Cuando eso ocurre, entrenar resulta muy incómodo. Reconócelo. A todas nos han llegado a surgir dudas a la hora de escoger un modelo de leggings que se ajuste a nuestro cuerpo. Dar con los mallas perfectas para entrenar puede llegar a ser toda una misión imposible. O al menos así lo pensábamos antes de conocer uno de los últimos modelos de leggings que hemos encontrado. Además de cumplir con todos los requisitos que exigimos para que nada nos incomode mientras entrenamos, este modelo tiene algo que nos vuelve locas. ¿A cuál nos referimos exactamente? A estas mallas push-up de Amazon que son ideales para todos nuestros entrenamientos. Consigue tus nuevos leggings push-up, ¿te gustaría poder entrenar de forma cómoda y presumir de culazo al mismo tiempo? Con este modelo podrás conseguirlo. Su diseño pintido y su cintura alta estilizan muchísimo la silueta, y su corte cegido a la figura garantiza la comodidad en todos tus entrenamientos haciendo que se conviertan prácticamente en una segunda piel. Gracias a estos leggings, que quedan de maravilla en cualquier cuerpo, no tendrás que preocuparte nunca más por buscar un modelo que se ajuste a tu silueta. Además, puedes utilizarlos para practicar cualquier deporte, ya sea yoga, running o incluso montar en bicicleta. Y gracias a su increíble comodidad, podrás utilizarlos tanto para hacer deporte como para conjuntar tus outfits favoritos. Durofit mallas push-up mujer leggings deportivas pantalones deportivos fitness durofit 29 euros con 99 comprar hora de ponerlos a prueba. ¿Lista para presumir de culazo en todos tus entrenamientos? Para probar tus nuevos leggings, puedes llevar a cabo esta rutina full body de 20 minutos para tonificar todo tu cuerpo y, al mismo tiempo, comprobar la inigualable comodidad de estas mallas durante el ejercicio. Vía, Women's Healthes.